Muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a Construction Simulator Hacía ya bastante tiempo, por no decir meses, que no subía ningún vídeo de este fantástico simulador Este simulador de construcción de edificaciones, obras y demás menesteres Como veis estoy con el cinto colocado con la herramienta pulcra e impoluta Y vamos a empezar hoy un trabajo, no sé si haré un trabajo corto, el cual entre en un solo vídeo O directamente hacer una obra un poco más grande y subirla de dos partes De momento lo que vamos a hacer es seleccionar un trabajo, ya que hacía tiempo que no teníamos ninguno Aquí tenemos una vivienda multifamiliar grande Quedan 3 minutos y 35 minutos, o sea 3 minutos y 35 segundos para que se terminen estas ofertas Así que yo creo, mira, aquí tenemos una de 46 A ver, porque esto, bueno, esta tiene muchas tareas Supongo que esta la vamos a dejar para más adelante Vamos a hacer, yo creo, esta Que tiene cuatro tareas y así pues la hago en un solo vídeo Venga, pues vamos a ponernos directamente sobre el tema No sé exactamente A ver En qué parte de... Vale, la obra está aquí, zona de obras 1 Vale Bueno, pues lo primero que tenemos Lo primero que tenemos que hacer es Trabajos activos aquí Lo primero que tendríamos que hacer sería Consigue un contenedor del proveedor de materiales de construcción Bueno, pues vamos a ver dónde Vamos a ver dónde Dónde está la La tienda de materiales de construcción aquí en este En esta parte del mapa Porque no la conozco tampoco muy bien Vamos a mirar a ver si en el mapa sale Zona este, zona industrial Puerto, zona comercial Bueno, no tengo muy claro dónde se compran aquí los materiales de construcción Me parece que es Me parece que es aquí En la zona comercial Creo, eh Bueno, voy a mirar a ver si lo encuentro Vamos a irnos por este lado Lo que tenemos que hacer es Conseguir un contenedor Así que no creo que No creo que Tardemos mucho en encontrar Dicho Dicha tienda, ¿no? Es lo que tiene no conocerse El mapa Sobre todo esta parte de la ciudad Que es más grande Vamos a respetar los semáforos Como todo un profesional Verde, muy bien Bueno, pues a ver dónde puede estar La tienda de materiales de construcción Igual está aquí a la izquierda Porque estoy viendo como una especie de A ver Aquí, proveedor de materiales de construcción Vale, tengo que dar la vuelta Vale, perfecto Perfecto Ya sabemos dónde está Esto Vamos a dar la vuelta Cuidado que voy Bueno, pues la tienda de materiales de construcción Está aquí a la derecha Y lo que nos hace falta es un contenedor Supongo que habrá que ponerlo Habrá que ponerlo allí en situ Para excavar Digo yo Esto se va a poner en verde Venga, 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 venga Verde, dale ¿Por dónde se entra aquí? ¿Por dónde se entra? Vale, juraría que lo de que se enciendan Los cuatro intermitentes Es nuevo, eh Vale, nuevos encargos disponibles Esos que ya se ha acabado el tiempo Vamos a parar por aquí Y vamos a ver aquí con El tío este A ver, necesitamos Un contenedor Venga Gracias, Felipe ¿Dónde me has puesto el contenedor? Yo no lo veo Allí Venga, volvemos a coger el contenedor Y a llevarlo A la zona de obra Me hace gracia porque ahora Le han puesto como un símbolo Vamos a ver si soy capaz de De colocar el camión A lo pro, eh Bueno, creo que es por ahí Vamos a poner la cámara de fuera Que no veo Esta es la cámara libre O si, más o menos es por ahí A ver si me acuerdo Cómo se sacaba esto Porque ya digo que hace tiempo Hace tiempo que no juego Bueno, pues para arriba, para abajo Para arriba, abajo Esto se saca y se mete Bien, venga Vale Vamos a quitar esto Que rápidamente hacemos memoria Venga, conectamos Templamos un poco Vamos a sacar Para que no pegue Contra el camión Sacamos otro poco Y venga Bueno, pues ya tenemos El contenedor Como veis Enganchado Perfecto Pues nos vamos Yo creo que ahora Lo que voy a hacer es Poner en el mapa La zona de obra Otra vez Donde estaba Que no la veo Zona comercial Y la obra estaba Aquí Pues la marcamos Y ya nos metemos Dentro del camión Y nos ponemos En movimiento Bueno, pues esto Que voy a hacer es Vamos a cruzar por aquí Esto que voy a hacer Es un Duplex Me parece Y como es una Una obra Entre comillas De las pequeñas Pues tampoco voy a Tardar Tanto En En hacer esta obra ¿No? Por eso estoy Respetando los semáforos Y todo el rollo Así lo hacemos Un poco más real También Este coche Que llevamos Adelante Es un Volkswagen Passat Y bueno Pues hemos estado Jugando algún día En multiplayer Hemos estado metidos Ahí Thunder No Edge Regentor y yo Ahora Canario También se ha pillado El juego Lo que significa Que Algún día Pues nos meteremos También con Canario Y me apetecía Continuar Seguir Levantando Lo que es El nivel De mi perfil Porque como veis Estoy en el rango Número 6 Y la verdad Es que ya Pues con el tiempo Que hace que tengo El juego Pues también Interesa Que mi perfil En el que juego Yo solo Pues ir Desbloqueando Maquinaria Que Me he pillado Varios de los DLCs Que hay Y no es plan Tener los DLCs Y no usarlos Y bueno Lo mismo que en el Eurotrack Pues respetamos Todas las señales De tráfico Pues aquí también Estaría bien Estaría bien poner el volante No sé si Si se puede Ya pues está la obra Lejos Me parece que luego Voy a tener que Hostia que se pone rojo Vamos Luego me parece Que voy a tener que Coger este camión Y Volver a por la excavadora Si no me equivoco La zona de obra Ya la tenemos aquí Es aquí A la derecha No estaría mal Que tuviera intermitentes El camión Bueno Aquí está Aquí está la obra Tengo que dejar El contenedor ahí Bueno Como veo que están Los conos Colocados de esta manera Yo lo que voy a hacer Es colocar el El contenedor así Por ahí Vamos a hacerlo guay Para que lo veáis chulo Ahí Venga 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 Sacamos un poco El brazo hacia arriba Y lo vamos a posar Ahí Muy bien Joder Con solo posar el contenedor Ha salido el camión Menos mal Menos mal Que lo he posado De una forma Que no ha pegado esto Un latigazo De los que suele pegar el juego Y me ha lanzado el camión A tomar por culo Para el medio de la calle Porque De repente ha aparecido Toda la cimentación Está hecha con termoarcilla Y La primera planchada De hormigón Y ha aparecido justo Debajo del camión Es una cosa Pues clásica y típica De este juego Venga Pues vamos a recoger esto Y a ver Que es lo que tengo que hacer ahora Vamos a ver Trabajos Trabajos activos Fase 2 Consigue Un andamio de acero De un proveedor De materiales de construcción Y transporta la mercancía A la zona marcada Bueno Pues esto es lo que tengo que hacer ahora Vamos a ver Y para hacer esto Pues lógicamente Yo creo que lo más rápido es Eh Camión portacontenedores No sé No sé cómo se hace Central de la ciudad Sí Vale ya está Así nos ahorramos el viaje Y tampoco se hace tan Tan largo Voy a coger El camión Con la pluma Que este lo había comprado La última vez que jugué Y así nos evitamos Tener que andar con Con la carretilla elevadora Veis que este ya es un man Con una pluma Un poco más Espectacular Más grande Y lo que vamos a hacer ahora Pues es Creo que Si no me equivoco La tienda de materiales de construcción Estaba aquí a la A la izquierda Sí La voy a marcar otra vez Hasta que me vaya familiarizando con Con el rollo A ver tú Majo ¿Qué es que no pasas? A ver si pasas ahora Que esto se va a poner en verde Venga Vámonos Y bueno Lo que tengo que coger ahora Pues es Es Unos andamios Yo creo que no había cogido Nunca andamios En este juego Así que vamos a ver Como son Hombre Aristóteles Ya estoy aquí otra vez Vamos a ver Que tienes A ver Elementos de acero Tuberías y cables Materiales de construcción Alquileres Andamio de acero Vale Hostia 5.000 Madre mía Es un poco carero Eh cabronazo Vamos a ver Donde me ha dejado El andamio Que no lo veo No está en la zona De los palés Vale ahí está Tiene toda la pinta De ser un andamio De esos de De los nubos Que hay ahora De ulma Así que nada Esto en un momento Hago ya un enganche Pero vamos Pero rápidamente Vamos a sacar Los estabilizadores A ver como era Vale Con la E Sacamos los estabilizadores Muy bien Y una vez que tengo Los estabilizadores Hacemos así Con el tabulador Cambiamos a la grúa Y ahora ya Pues vamos a empezar a Vamos a empezar a sacar La grúa Que tampoco hace falta Desplegarla demasiado Para coger esto Esto con hacer así Conectamos Centramos Templamos Y arriba Bueno creo que había Un botón Para girar la carga Yo no me acuerdo Exactamente cual era Así que Vamos a ver Como me las ingenio Fijaros que pasada Vamos a poner Una cámara chula Puede ser esa Voy a mirar A ver si me marca Aquí en las Opciones A ver si hay algún botón La D y la A A ver La D Bueno no La D y la A No pueden ser Porque con esto se gira Arriba y abajo Vale es con la Q Y con la E Muy bien Vale pues la vamos a girar Hasta el punto De que vea yo Ahí Vale Vale Bueno pues vamos a recoger La grúa En un momento Ya veis que esto es un momento Y más si le tienes cogido El truco Pues esto se hace En un momento Ahí Vale Tras Tras Me bajo Enganchamos la carga Con las slingas Para que no se mueva Y nos vamos Marcamos otra vez La obra Que la tengo Aquí Y venga Había dejado Los estabilizadores A medio recoger Ahí Bueno pues Estamos en Pleno Momento De cumplir La fase 2 Vámonos que está en verde Y venga Dándole un poco De Caña a la obra Que va la cosa Muy bien Frena Venga que está en verde No, no, no Y bueno Creo que ahora Cuando ponga los andamios No sé si Automáticamente Pues sale un poco más Sale la obra Un poco más Que todo Saldría ya lo que es La primera planta O simplemente Salen los andamios Alrededor de lo que es El primer forjado Ya que Pues nunca había cogido Andamios La verdad Es la primera vez Que los cojo Pero bueno Esta misión Como es de Cuatro fases Tampoco Requiere Mucho rollo Luego cuando empiecen A ser misiones Un poco más largas Las cuales haya que Manejar Pues mucho Material O manejar Maquinaria Mucho más pesada Pues ya si tengo Tiempo Y ganas Pues os lo enseñaré En directo En mi canal de Twitch Como siempre Aunque todo lo que juego En directo En Twitch Luego Lo subo Al canal de Youtube Si veo que merece la pena Pues si que lo comparto Después en Youtube Porque no todos Los que me seguís En Cuidado Cuidado Bueno Me he pasado en Ambar No todos los que me seguís En Youtube Pues Me veis en directo Y algunos de vosotros Pues ya sabéis Lo que pasa con los directos Que muchas veces No a todos Os va bien Ya que a Algunos de Algunos de vosotros Pues Sucede el caso De que Se os para demasiado El directo Pero bueno Pues los que no podáis Verlo en directo Pues siempre podéis Verlo repetido En diferido ¿No? En Twitch Está un poco para atrás Por ahí Bueno Pues volvemos A la misma situación Sacamos Estabilizadores Con la E Una vez que esto Este Bien estabilizado Que sería ahí Le damos al tabulador Entramos en el modo grúa Y venga Que sacar esta grúa Y volver a Y descargar esto Es un momento Ya veis que ya la voy poniendo En obra A medida que la saco Como tiene que ser Bueno De momento No puedo conectar la carga Porque la tengo Con las slingas Pero si ahora la suelto Vale Nos volvemos a montar En el camión Y ahora ya sí Que me dejaría Engancharla Venga Pues con el espacio Enganchamos Vamos a ir templando Para que esto No pegue mucho meneo Venga Hala Carga desconectada Zasca A esto es a lo que me refería Con Con que la casa Enseguida Gracias a los andamios No me ha dado casi tiempo Ni a recoger Lo que es la La grúa Y fijaros que ya estaría La casa Ventilada ¿No? Vamos a recogerla En un momento Se echa de menos Que giro un poco más Un poco más rápido A lo que yo me refiero Vale Ahí Venga Quitamos los estabilizadores Bueno no Espera Que los voy a poner Porque quiero hacer la captura Y yo creo que con esta toma Sale una captura chulísima Ahí está Ya tenemos la captura hecha Venga Ahora sí Quitamos los estabilizadores Y vamos a ver Cuál sería La siguiente tarea Yo creo que Lo que voy a hacer es excavar Entonces Vamos a llevarnos El camión Directamente para allá Para no perder demasiado tiempo Otra vez En volver a En volver aquí al tema Y creo que tengo El remolque allí Vamos a asegurarnos De que lo que hay que hacer Ahora es excavar Nos vamos aquí A trabajos activos Excavar La zona marcada Vale Y la fase 4 Consigue 2 de madera Bueno Vamos a excavar La zona marcada Y para eso Me tengo que llevar La excavadora Que tengo Que es esta Entonces No nos queda otra Que coger el camión El camión Que nos dan Al iniciar El perfil Y vamos a coger El remolque Vale Enganchamos A ver ahora Como se subían Estas ruedecillas Vale Shift más Q Arriba 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 el gallinero Venga Vamos a coger La excavadora Nos la vamos a llevar A la zona de obra Venga Yo creo que por ahí vale Sacamos la rampa Shift más flecha derecha Vale Y ahora que tenemos eso En postura Verdad Que me he divocado De tecla Pues vamos a coger La excavadora Creo que Yo creo que así Pues vamos a ver ahora Como la Vamos a ver Vamos a ver ahora Como coloco yo Lo que es el cazo Para que no vaya Estorbando Demasiado Ahí Quieta ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? A ver Porque es que no sé Si es que está pegando Vale Yo creo que ahí ¿No? Sí Yo creo que por ahí Vale Así es como Yo creo que se debería De llevar La máquina Ahí Venga La enganchamos Con la cadena Que si os dais cuenta Sale aquí Fijaros que salen Unas cadenas Ahí que enganchan Lo que es la oruga Al remolque Ahí se ven un poco mejor Y venga Metemos la rampa Vale Y venga Nos vamos otra vez A la zona de obra Que la voy a marcar Antes de nada Vamos a marcarla Venga Bueno Bueno pues no se está dando Nada mal Yo creo Que esta misión Aunque como digo Es una misión cortita Ya veis que tampoco Hay que hacer Muchas Muchas cosas Estos Estos se la han pegado Han chocado Ahora en cuanto Baje la excavadora Y Y haga el agujerito Se que tengo que hacer Ahí yo creo Que estaremos A puntito ya De completar Lo que sería Esta Esta vivienda Lo tienes Que voy Que voy lanzado Bueno Ahora tengo que girar Aquí a la izquierda Y por aquí Este semáforo Me lo voy a saltar Porque yo no valgo Venga Yo creo que por aquí No Hostia Se vuelve loco El remolque Antes se ha oído Un golpe Espero que no Haya perdido El remolque Hostia Le cuesta un poco El camión Ya sé Lo que estáis pensando Que al principio Lo estaba haciendo Muy Muy guay Respetando Las señales Y todo Y los semáforos Y todo el rollo Pero es que Ahora ya me ha entrado La prisa Ya se ve la obra Ahí A la izquierda Así que vamos a girar Por aquí Y a ver Donde es Donde tengo que Cavar Es aquí Tampoco Hay mucho rollo Vale Bueno Pues ya estamos De vuelta Soltamos la excavadora Tengo que Bueno La voy a bajar Sin sacar las rampas En teoría Tampoco Hace falta Vamos allá Para subirla Si Pero para bajarla No hace falta Bueno Pues entonces Ahora lo que voy a hacer Es Creo que no puedo Restablecer El camión Con el remolque Si no me equivoco No ves No se pueden Restablecer vehículos Con remolque No pasa nada Porque luego lo llevo De momento Lo que voy a hacer Es dejarlo aquí Igual puedo desengancharlo Bueno no No me quiero liar tampoco Porque no No es momento de liar Si venga Vamos a hacer el agujero A ver Que vea yo La maniobra Como está Ahí Bueno Vamos allá Desde aquí Yo creo que Lo vais a poder ver Bien Voy a dejarlo ahí De momento No estoy Lo que se dice En la mejor posición Para hacer la zanja Pero bueno Qué Pensé que no había cogido nada No. Bueno, estoy haciendo el agujero totalmente sin control, ¿eh? Pero bueno, tampoco pasa nada, quieto. Ahí no. Ahí. Ahí. Vamos a girar la máquina así. Ahí. Que igual desde aquí veo un poco mejor lo que estoy haciendo. Ya no me queda mucho para excavar aquí. Fijaros que está el cazo como que estuviera vacío. Una cosa que debe de ser como una especie de bujo o yo que sé. Vaya hombre, creo que lo he tirado donde no era. No. Vamos a sacar esto un poco más allá. Bajamos ahí. Creo que me queda esta esquina. Si no me equivoco, arriba, abajo. Tengo aquí hecho un agujero increíblemente hondo. No sé qué es lo que falta. La verdad es que no me queda mucho. Vamos a coger de aquí un poco. Pues no. Será más de aquí. De ahí. Yo creo que un cazao más y vale. Que va a ser... Ahí. Ya está. Vale, despeja la zona de obras. Escavadora pequeña. Y ven la unifamiliar grande. Tarea uno de dos. Consigue. Bueno, creo que... Ahora lo que voy a hacer es llevarme la... ...excavadora a la central. Ya está aquí. Y después de haber excavado eso, pues lo que vamos a hacer es mirar. Debes pensar en comprarte un vehículo nuevo. Me dice aquí... ...Joserra. Pues vamos a ver, antes de nada... ...cómo llevaríamos el... ...el trabajo activo. Bueno, por aquí seguimos teniendo cosas. Nos van saliendo... ...cosas. Bueno, pues... ...vamos a ver. Tenemos la fase 4. Consigue dos de madera cuadrada. 5 metros... ...5 metros de un... ...aserradero y transporta la mercancía... ...en la zona marcada. Bueno, pues esto ya... ...ya creo que lo podemos hacer con este, ¿no? Vamos a ver... ...dónde está el aserradero aquí de la ciudad. Zona comercial. Zona industrial. Acería. Zona norte. Distrito... ...el mueble, el puerto... ...me parece que al aserradero voy a tener que ir sí o sí... ...aquí. Así que venga, vamos a ir al aserradero, pero ya. Pero ya, venga. Lo bueno, pues que con el camión este que tiene pluma... ...pues como... ...como ha pasado antes, ¿no? Antes hemos cogido y... ...que tú... ...hemos cargado todo lo que es el material con la pluma... ...nos evitamos tener que andar con el... ...con la carretilla elevadora. Ya no voy a respetar nada. Y venga, ahora por aquí... ...por la autopista... ...ya vamos lanzados. Hay un aserradero aquí. No, esto es la acería. Sí, sí, esto es la acería. Aquí es donde se vende... ...las vigas de acero y... ...tol rollo. No sé qué es lo que va pitando. Parece como que llevara un... ...un intermitente puesto. Aquí recuerdo que había unas curvas... ...bastante serias. ¡Uy! Bueno, el aserradero está ahí. Es ese edificio que tenemos ahí. Recuerdo que aquí también tenía una carretilla. Ahí está. Y venga, vamos a hablar con... ...Lovez, ¿no? Me acuerdo como si fuera todavía hoy. Vamos a ver. Productos de madera... ...madera cuadrada de picea. Cinco metros. Creo que esto... ...que de esto era dos. Si no me equivoco. Vehículos en alquiler... ...nada. Productos de madera. Dos. Comprar. ¿Dónde me hayas dejado esto? Es esto, me parece. Ya, pues menos mal que he venido con este... ...creo que es esto, ¿no? Venga, vamos a cargarlo. Menos mal que he venido con este camión. Vamos a colocarlo en posición. Ahí. Bueno, pues solo nos queda esta... ...esta tarea para completar... ...para completar este trabajo. A ver si subimos a nivel 7. Venga, el primero. Arriba. Nos giramos. Acá. Me va a acercar un poco que no veo. No veo lo que estoy haciendo. Arriba. 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 No veo. No veo. No veo. No veo. me entra hostia, no se si me entrará voy a voy a colocarla bien ahí venga, vamos a coger la otra bueno, pues esta hay que meterla justo aquí tipo puzzle pero bueno, yo creo que no tiene inconveniente ninguno porque esto se va templando y ahí queda soltamos y venga, a recoger cojo la máquina, vamos a la velocidad de la luz vale estabilizadores pa' dentro venga, vamos a marcar otra vez la zona de obra que la tengo aquí y nos piramos bueno, el caso es que ahora sí que me manda a ir por por aquí se conoce que es el camino más corto yendo por este por esta parte a ver si es verdad y yo creo que con esto pues deberíamos de completar lo que es la la misión bueno, tampoco me quiero excitar que más de una vez he dado hostia me estoy acordando que no sujeté la carga voy a ir despacio aunque bueno esta carga pesa bastante como para que salga volando ¿no? venga, que se pone en verde me parece que por aquí es donde venden donde venden la maquinaria sí aquí a la derecha aquí es donde venden los camiones y las grúas fijaros a ver si me hago con una grúa que me molan mucho este igual va a aparcar ahí fijaros que aquí tienen camiones de todos los tipos ¿eh? bueno pues estamos cerca de de la obra creo que aquí tengo que girar a la izquierda efectivamente y una vez que giremos a la izquierda ya estamos como quien dice ahí ahí se ve la obra venga muy bien vale pues a ver donde tengo que que dejar esto tengo que dejar aquí mismo pues esto no tardo nada desde aquí mismo vamos a ir sacando ya estabilizadores venga venga sacando grúa allá vamos con el primero a ver que os voy a poner una toma mejor desde aquí desde aquí vale vale uno y dos despeja despeja la zona de obras bueno esto es bastante fácil porque ahora solo tengo que recoger todo esto ahí bueno pues ahora lo que voy a hacer es llevar este camión directamente a la a la base de la ciudad que sería así y me voy a ir directamente al la aquí no este no es la camioneta con plataforma camión portacontenedores camión plataforma con grúa tampoco es esta en el momento en el que saque esto yo creo que ya sí que se va a completar la misión porque solo me pedía que despejara toda la la maquinaria así que vamos a ver como se zasca 27.000 y 1080 de experiencia muy bien bueno pues vamos a echarle un ojo a como ha quedado ha quedado muy bien no he subido a nivel 7 todavía pero bueno fase completada bueno pues espero que os haya gustado este vídeo de construction simulator de nuevo con este fantástico juego y nada nos veremos en el siguiente no sé si será en cooperativo si seré yo solo haciendo nuevas misiones para un jugador de estas del principio pero el caso es ir jugando un poco y subiendo pues de vez en cuando una nueva historia una nueva obra en este juego os mando un fuerte saludo espero que no se os haya hecho pesado y pasarlo muy bien chao y pasarlo muy bien y pasarlo muy bien y pasarlo muy bien